Dani, una pregunta. ¿Cómo concluirías un discurso si te toca hablar en tu fiesta de promo? Chao, a ver. A ver, espérate, espérate, espérate. ¿Qué es eso, señorita? Bueno. Bueno, señores y señoras, amigos del alma, hoy nos encontramos muy tristes de terminar esta etapa tan linda para nosotros, pero emocionados de empezar una nueva etapa que nos llevará al éxito. ¿Qué tal? Ya, mira, qué lindo brazo que te has metido, Dani. Qué hermosa, me encantó. Ya, y si te toca hablar, no sé, de las bodas de oro de tus padres. Facilísimo. Bueno, aquí lo que diría sería esto. Concluiría de esta manera. A todos los invitados presentes, quiero agradecerles por haber asistido y festejar el amor de mis padres, que son un ejemplo para mí. Sigamos festejando el amor 50 años más. No, pero no llores. ¿Qué emocionante de tu palabra, Daniel? No, no, mira, tú tranquilo, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque si quieren aprender a cómo concluir un párrafo, entonces están en el curso perfecto, en Razonamiento Orval. Y lo van a aprender conmigo, obviamente. ¿Quieres aprender? ¡Claro que sí! Entonces vamos a ver el siguiente video, ¿no? Tienes que estar muy atento, ¿eh? Sí, claro. Vamos a verlo. Una conclusión no es otra cosa que dejar un buen recuerdo enviando un impactante mensaje, que resuma el sentido de lo escrito y dando a la lectura a un sentido de plenitud. ¡Hasta parece un poema! Ahora que ya sabes esto, te explicaremos qué es un párrafo de conclusión. Papayita. Se trata de una unidad de información completa que colocamos al final de un texto. Tiene como función dejar un mensaje final que resuma lo escrito y que, de todas maneras, genere una gran impresión en el lector, de modo que él o ella puedan recordar los puntos esenciales del contenido total. Ahora te presentaré la única manera en la que se puede elaborar un párrafo de conclusión. ¡Ojo! ¡Pobre de ti que cambien algunos de los rigurosos pasos! ¡Nah! ¿Cómo crees? Si este párrafo es muy flexible y hay hartos tipos de párrafos de conclusión. Estos pueden ser... De síntesis, de afirmación, de cita y de anécdota. Por cuestiones de tiempo, hoy solo nos tocará conocer al párrafo de conclusión por síntesis y por afirmación. Comencemos con el de síntesis. Este modelo de párrafo es uno de los más comunes entre los párrafos de conclusión. Los vemos por todos lados. Y para saber qué significa una palabra tan enredada como síntesis, recurriré a mi diccionario. Síntesis. Composición de un todo por la reunión de sus partes. Yo les dije que era medio enredado, pero quiere decir que de cada párrafo importante del texto en general, sacamos ideas que al sumarlas nos dan un resumen. Así, si algún dato se te escapó al final, tienes lo mejorcito de todo el texto para quitarte la duda. Veamos un ejemplo para entender mejor el párrafo de conclusión por síntesis. El origen de la hamburguesa parte con la Isicia Aumentata, creada en Roma, que se cree fue llevada a Alemania durante las invasiones germánicas. Luego, en el puerto de Hamburgo, evolucionó a el Filete de Hamburgo, que llegó en barco hasta New York. Ya en los menús de los restaurantes americanos, se convirtió en uno de los platillos de moda. Hasta que Charlie Nagrem, que los vendía en ferias, decidió aplanarlos y colocarlos entre dos panes, naciendo así la hamburguesa que todos hoy conocemos. Chicos, este párrafo que acabamos de mostrarles es un párrafo de conclusión por síntesis. Y en él hemos colocado un dato bravazo del primer párrafo del texto original, algo interesante del segundo y lo más chévere del tercero. Así, creamos un párrafo que nos muestre mismo tráiler de película, lo que encontramos en todo el texto. Ahora vamos con el siguiente párrafo de conclusión que aprenderemos hoy, el de afirmación. Mi mejor aliado, el diccionario. Nos cuenta que afirmación es un mensaje que refuerza la veracidad de una idea. Hablando de una manera más fácil, antes de que te dé un calambre en el cerebro, el párrafo de conclusión por afirmación sería una idea que reafirma la información de todo el texto. Esa la puedes usar si tu profe cree que tu ensayo o resumen del plan lector es floro. Con esta conclusión podrá con una sola idea comprobar si captaste el mensaje. Vamos con el primer ejemplo. Si el tema de nuestro texto es las series de televisión más populares del año, podemos concluir con afirmaciones como estas. Los jóvenes prefieren las comedias, mientras los adultos los dramas. Estas series han sido tan populares que no solo han batido récords de rating, sino también han sido las más descargadas en internet. Estos programas de televisión se han ganado el cariño de los televidentes. No te sorprendas si preparan nuevas temporadas para el año que viene. Hola, Isaac, Dani. Estoy de regreso con ustedes y los chicos. Bueno, profe, ya hemos aprendido un poco más sobre los tipos de párrafos de conclusión. Ahora veamos la siguiente pregunta. Vamos a verla. Bueno, yo ya la sé. ¿Tú también la sabes? Sí, pero no le vamos a decir nada, ¿ya? Para que los chicos que hayan estado atentos en su casita lo puedan resolver. Mejor. Vamos a ver la respuesta y qué dice la próxima. La respuesta correcta es C, de síntesis. En este tipo de párrafo de conclusión, resumimos las ideas más importantes del texto. Si acertaste con la respuesta, eso quiere decir que has estado muy atento. Pero ahora sí nos vamos con Somos Escritores. Chicos, como les había dicho, el programa aún no termina. Y para esto vamos a ver muchas cosas en el mundo de la literatura y ustedes me van a ayudar. Pero para esto quiero saber qué quieren redactar. Un cuento, un ensayo. Dani, ¿me ayudas? Los chicos quieren saber. Dani, Dani, ¿me ayudas? ¿Qué vamos a redactar? No, 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 perdóname. Perdóname, es que no te escuché para nada. Lo que pasa es que quiero ir al cine, entonces estoy corriendo con una amiga y no sabemos qué película ver. Pero tranquila, hoy día vamos a hablar de reseñas cinematográficas y ahí puedes ver qué película deseas. ¿Te refieres a esos textos que explican más o menos de qué trata la película? ¡Claro que sí! Mira, vamos a ver las opciones para que los chicos lo ordenen. Me parece increíble, vamos a verlo. Postura personal. Datos principales. Valoración. Sinopsis. Chicos, voy a ayudarlos a ordenar los pasos para la reseña cinematográfica. Lo primero que debes hacer es escribir los datos principales. Actores, director, título original, año, género, etc. Luego, seguimos con la sinopsis, que es una especie de resumen que invita a ver la película. Después, se hace una valoración de la historia, las actuaciones, etc. Y para finalizar con nuestra postura, resumimos en una frase nuestra opinión. Pero profe, no se olvide que podemos también agregar la imagen del póster si es en la web o de repente en el tráiler. Así que ya saben chicos, ya tienen todas las herramientas para poder elaborar una reseña cinematográfica. Además, sus amigos les va a encantar porque así los pueden ayudar muchísimo, ¿sí o no? Y ahorita nos vamos con... Hoy aprendimos que. Hoy aprendimos que. En el curso de lenguaje, las oraciones subordinadas adverbiales son conocidas como oraciones subordinadas circunstanciales. Las oraciones subordinadas adverbiales se comportan como un adverbio y cumplen la función sintáctica de circunstancial. En el curso de literatura, Mario Vargas Llosa, Julio Ramón Ribeiro y Alfredo Braise Chenique fueron los más destacados representantes de la narrativa contemporánea del Perú. Desde la década del 50, Alfredo Braise Chenique consiguió el reconocimiento internacional por su fino humor, sensibilidad y originalidad de sus obras. El título de La palabra del mudo, de Julio Ramón Ribeiro, se debe a que nuestro autor quería expresar a quienes no tenían voz, a los marginales, a los olvidados y a los que nadie escucha. En el curso de razonamiento verbal, un párrafo de conclusión tiene como función dejar un mensaje final que resuma lo escrito y que genere una gran impresión en el lector. Los tipos de párrafos de conclusión por síntesis pueden resumir lo más importante de todo el texto. Los párrafos de conclusión por afirmación aportan ideas breves que refuerzan lo explicado en el contenido de su texto. Isaac, no puede ser que se haya acabado el programa de hoy. Sí, Dani, pero tranquila, te tengo una buena noticia. ¿Cuál? Nos pueden seguir en nuestras redes sociales y ver todos los programas que tenemos para ustedes. ¿Y cómo qué? Ahí ves los cursos que tocamos, si no te aprendiste algo lo puedes repasar aquí y nos pueden encontrar en Facebook como USMPTV, darle like y ver todas las novedades que tenemos. ¿Pero ahí está toda la información? Toda la información. Bueno, pero te cuento que te olvidas de algo. ¿De qué? De Instagram, porque también estamos como USMPTV, solo tienen que darle seguir y pueden ver el contenido exclusivo que tenemos preparado para todos ustedes. Exacto, chicos, así que por favor síganos en nuestras redes sociales y nosotros tenemos que decir adiós. Pero, exacto, porque nos vemos en el siguiente programa, solo aquí en USMPTV. ¡Aprende con todo! ¡Chao, chicos!